qué tal amigos el día de hoy quiero este hacer este vídeo para poder hacer una denuncia contra estas personas que están haciendo un fraude están ofreciendo un curso de fotogrametría con dron incluso estas personas te mandan su número de cuenta te mandan un temario para poder comprobar qué es lo que van a hacer en este curso como podemos ver en las imágenes ellos te mandan este esta información donde comparten las horas que durará el curso los horarios y todos los datos que aparentemente hasta cierto punto todo parece normal la cuestión empieza cuando se llegan las fechas que ellos tienen programadas se dicen que te van a mandar un enlace para que ingreses a la sala y ese enlace y esa información nunca llega la cuenta a la cual ellos nos piden que se deposite es a esta ese es el nombre y el número de cuenta para que todos lo tomen y lo chequen para que no sean víctimas de este fraude que están realizando estas personas a continuación les muestro de algunos mensajes que se mandaron en el facebook en la publicación de estas personas donde vemos que se llama al banco y no se puede hacer nada les pido que tengan mucho cuidado porque estas personas están aprovechándose de muchas de muchas personas que quieren prepararse que quieren seguir obteniendo conocimientos y este y solamente están abusando de la confianza de la mayoría de las personas que forman las páginas de topografía es por eso que hoy me he querido tomar el tiempo para hacer un llamado y que tomemos este que tomemos en cuenta todo esto que se nos presenta este es el perfil de una de las personas ya nos dimos a la tarea de buscar y este resulta que esta persona o esta cuenta es totalmente falsa cuando ellos nos decían y comentaban que eran estudiantes del politécnico así que les pido que tengan mucho mucho cuidado cuando se nos ofrece un curso y a la hora de hacer algún depósito aquí les muestro el número de teléfono del cual me contactaron que estos son los los datos que ellos dan y empiezan a mandar como les comentaba hace un momento todo parece normal empiezan a mostrar un horario un temario este las fechas y este ve hasta ese momento todo parece bien hasta que a miren como les comentaba aquí aparece el número de cuenta y después se empiezan a mandar los datos para poder realizar el curso desgraciadamente en esta ocasión pues yo también fui una de las víctimas pero este vídeo lo hago no para decir a fui una víctima sino también para que nos cuidemos de este tipo de fraudes de este tipo de pseudo cursos que están promoviendo y que tengamos más cuidado para todos aquellos compañeros topógrafos que queremos prepararnos